Nos vamos a meter en internet para mostrarles cómo están festejando los tucumanos, ¿eh? Sobran los motivos para festejar, ¿eh? Hola, soy Alexis de Tucumán. Me gustó la Argentina porque jugó bien Messi. Y le demuestro todos los monopolios de América o América de... Bueno, enseguida seguimos con más festejos en cada rincón de la República Argentina. Hay mucho más para seguir compartiendo esta gran... ¿Por qué está adorado el periodista? ¡La tenés adentro! Muy bueno. Puede ser hoy... Si vamos a tener cuenta, estaba lloviendo. Ajá. Las comunicaciones, viste que se... Puede ser. El chico de Tartamudo, tal vez, ¿eh? Y se quedó ahí también. El clima es importante. Bien. Nos vamos a ir un corte y después seguimos más. ¿Usted tiene que dar algún mensaje? No, no, digo que hubiera sido mejor que lo dejen. Porque en realidad tiene que ver con el debate y las ideas de cada uno. Está muy bien. Es más, creo que quedaría bien si en TN dejan a alguien hablando mal de TN. Si no está mal. Es como si ustedes invitaran a todo el mundo para que hable maravilla de ustedes dos. Lo hacemos. Lo estamos haciendo. Pero no... No me haces cuándo. No me avisaron. A veces no sale mal, pero generalmente es algo de uno que... Casi siempre lo hacemos. No me haces cuándo. No me haces ambas Dude. Que caso me? Yo no. No me voy a ir panگando.